Hola a todos. El otro día puse en Instagram unas fotos que habíamos hecho Cris y yo en las que se veían unas lucecitas que parecían corazones. Mucha gente sabía cómo hacerlo, otros no. Nos preguntasteis cómo se hace esto y yo os dije lo único que hay que hacer es poner una tapa al objetivo de la cámara y en medio de esa tapa le pones el dibujo que tú quieras que aparezca en las fotos. Eso en fotografía se llama efecto bokeh. Y lo que normalmente se hace es fotografiar en la parte de adelante de la foto algo muy nítido y la parte de atrás está desenfocado y se ven o corazones o estrellas, en fin, el dibujo que hayamos puesto en el objetivo. Y pensé, teníamos que pensar un objetivo que nos sirviera para el móvil. Y aquí dándole vueltas decidí que con un poco de goma eva o podéis usar fieltro, da igual, y un tapón íbamos a conseguir tener un objetivo que nos permitiera hacer lo mismo. Solo hay un problema. El problema es que los móviles son automáticos, se enfocan automático y es muy difícil que yo pueda enfocar o desenfocar, que es lo que necesito, de forma manual. Hay aplicaciones que se pueden bajar para desenfocar manual. Pero bueno, independientemente que no hagáis el efecto bokeh, siempre es divertido tener distintos filtros para hacer fotos. Imaginaros, yo voy a hacer una foto al árbol de Navidad, pero que en la parte de alrededor sea una estrella. O voy a hacer una foto a un osito que esté dentro de un corazón. O le voy a poner un poco de papel de celofán azul y tengo un filtro azul, o papel de celofán rosa y tengo un filtro rosa. Yo he ideado todo esto porque el problema de las cámaras de los móviles es que el objetivo es muy pequeñito. Entonces yo ahí no puedo hacer ningún tipo de dibujo. Para arreglarlo, lo que hago es hacer una especie de funda y en la funda le he puesto un tapón que es como que está haciendo de objetivo nuevo. Entonces en ese objetivo ya puedo poner distintos filtros. Pero bueno, vamos por el principio. Vamos por el principio y vamos a suponer que no nos queremos complicar la vida y solo queremos hacer fotos de colores. Pues para eso solo necesitáis un poco de celo y rotuladores. Vamos a verlo. Pues efectivamente, solo necesito el móvil, celo y rotuladores. Bueno, y un modelo. Hola, ¿os acordáis que este osito lo hicimos con una toalla a sellar? Bueno, pues vamos a hacer una foto al osito para ver una foto sin filtro. Entonces la hacemos normal y mirad, la foto es esta. Bueno, pues ahora lo que hacemos es poner celo en la cámara y pintarlo. Lo vamos a pintar, por ejemplo, de color rosa. Si quiero un rosa más fuerte, pues pondré otro celo y pintaré también ese otro celo. Y así voy oscureciendo, digamos, el rosa que estoy poniendo. Son como queráis. Bueno, pues una vez que consideramos que hemos puesto bastante rosa, ojo que los rotuladores pinten el celo, claro. Pues entonces voy a probar, voy a hacer una foto y os enseño como queda. Bueno, pues mirad como ha quedado, ¿veis? Tiene como un fondo rosa. Vamos a hacer lo mismo ahora en vez de rosa, con azul. Pues volvemos a poner celo, cogemos un rotulador azul y pintamos. Luego ponemos otro celo, ponemos más pintura azul y hacemos la foto. Pues fijaros como me ha quedado, mucho más azul. ¿Veis qué diferencia? Mira, si pongo las tres fotos seguidas, bueno, la rosa además está un pelín desenfocada, pero bueno, se ve la idea, ¿no? Bueno, pues ahora limpiamos bien, ¿eh? Porque le hemos puesto el celo encima. Bueno, habéis visto que es súper sencillo, ¿no? Pues ahora compliquémonos la vida y hagamos nuestra funda. Ojo también, porque mi móvil, ya sabéis que es un iPhone, y el iPhone tiene la cámara muy pegada a la parte de arriba. Entonces el tipo de funda que tengo que hacer es diferente a los móviles que tenéis la cámara en medio, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que los que lo tienen en medio, como vamos a hacer como una diadema que pase alrededor del móvil, pues os va a quitar un poco de visión en la foto que estáis haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Todo no se puede tener. También es verdad que al poner un tapón tan grande, lo que yo estoy haciendo es tapar mi flash. Bueno, pues también es verdad. Todo, todo, como digo, no lo podemos tener. Pero nos va a permitir divertirnos mucho y hacer fotos muy originales. Bueno, pues como he dicho, necesito un tapón, goma eva o fieltro, y una cartulina si quiero hacer distintos filtros. Marco la medida del tapón en la cartulina y voy cortando círculos. ¿Veis? Ahora voy a hacer, digamos, la diadema, pero la diadema tiene que ser un poco más ancha que el tamaño de la cámara, porque luego ahí haré un agujero y encima pondré mi tapón. Bueno, pues hago primero la diadema, lo que va a pasar alrededor del móvil. Hago igual que para las fundas de los móviles. Corto y pego con cola caliente o pegamento de coma eva. Entonces, una vez que he hecho eso, marco la cámara y recorto. Ya digo que el ancho de esta banda tiene que ser por lo menos un poco más que el ancho de la cámara, para que luego pueda hacer el agujero. Y ahora pruebo a ver si me queda bien. Vale, pues ahora solo tengo que poner ahí el tapón. Y para ponerlo tengo que hacer un agujero igual que el agujero de la cámara. Pues nada, con cuidado vamos recortando el tamaño de la cámara del móvil. Cada cual tiene un móvil y cada cual tiene una cámara, o sea que no puedo dar medidas exactas. Y ahora pego el tapón a mi diadema. Y ya está, es así de sencillo. Si queréis, podéis recortar un poco la tira por atrás, que no hace falta que sea tan ancha, para que no nos quite tanto trozo de pantalla. Y ya, veis, hago un poco más estrecha en la parte de delante. Bueno, pues ya está, ajusto a la cámara y ya lo tengo. Solo tengo que ir poniendo plantillas, que las voy a pegar con celo, podéis pegarlas con lo que queráis, pero con celo suficiente. Yo en esta he recortado un corazón, pues recorto la plantilla, recorto el corazón, y ahora, ya digo, con un poco de celo lo pego al tapón. Y ya está, puedo hacer fotos en las que aparezca algo dentro de un corazón. Eso mismo puedo hacerlo con cualquier figura. Vamos a hacer ahora la del iPhone, no para aquellos móviles que la tenemos muy arriba a la cámara. Entonces hacemos lo mismo, una diadema, pero más ancha, ¿veis visto? Es mucho más ancha, porque la voy a cerrar por la parte de arriba. Entonces, igual que antes, pego los dos extremos. Y ahora, como si meto esta funda dentro del iPhone, la parte de arriba se me queda como que queda un poco volando. Mirad, queda como un agujero ahí muy raro. ¿Veis? No acaba de ajustar bien. Pues entonces lo que voy a hacer es ponerle pegamento y unir esa parte, y luego, un poco más abajo, haré el agujero de la cámara. Es como un dedal. Entonces, vamos a pegar con pegamento. Y una vez pegado, lo que hago ya es hacerle el agujero de la cámara. Y ahora es igual que antes. Una vez que tengo hecho ya el agujero de la cámara, miro a ver si está bien. Y una vez que hago eso, cojo un tapón, hago también el agujero y se lo pego. Igual que antes. Y también, igual que antes, voy a intentar recortar un poco la parte de adelante, para que cuando haga fotos, pues vea más. Porque si tapo en la mitad de la pantalla, es muy difícil hacer fotos. Entonces, con cuidado, y dejando bastantes bordes por todos los lados, corto un rectángulo en el centro. Y entonces, ¿veis? Me permite que la funda siga ajustando. Y yo vea más superficie. Bueno, pues ahora, igual que antes, vuelvo a poner filtros. Puedo hacer un corazón o puedo hacer una estrella. Vamos a hacer una estrella con dos triángulos, recorto y ya está. Tengo también mi estrella. Incluso puedo recortar un plástico y hacerlo, ponerlo dentro y colorearlo con un rotulador, como hacíamos con el celo. Bueno, ya la imaginación de cada uno. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Pues si os animáis a hacer fotos, por favor, mandármelas a Instagram o a mi email. Os lo dejo en la cajita. En unas semanas, cuando acabe la Navidad, haré un vídeo y pondré vuestras fotos. Bueno, pues además así veremos quién ha hecho la foto más original. Pues nada, nos vemos en el siguiente tutorial.